a un nuevo vídeo de la Academia Online de Español YouTalkSpanish.com Es un placer estar aquí en un nuevo vídeo con todos vosotros en el que voy a intentar que aprendáis vocabulario para que habléis español como los nativos Y antes de nada, como siempre os digo os invito a suscribiros a mi canal para que podáis aprender español con todos mis vídeos También me gustaría que comentarais en la debajo del vídeo tres de las palabras que hayáis aprendido en este vídeo sobre vocabulario y que por supuesto, si os parece interesante le deis me gusta al vídeo porque de esta manera me ayudáis muchísimo a seguir creando más vídeos para que podáis aprender español Y también te recomiendo activar los subtítulos en tu idioma para que puedas entender mucho mejor el vídeo Así que con todo esto simplemente darte la bienvenida a un nuevo vídeo de YouTalkSpanish.com Bien, como te decía hoy vamos a repasar 500 palabras en español vocabulario que vas a poder aprender para que hables con más fluidez tu español Pero lo más importante en el vídeo de hoy es que prestes atención a la pronunciación porque de esta manera mejorarás tu nivel de español Así que vamos a empezar Comercio Humanidad Humano Persona Gente Hombre Mujer Bebé Niño Niño, niña. Adolescente. Adulto. Anciano. Señor, señora. Caballero. Dama. Cuerpo. Pierna. Pie. Talón. Espinilla. Rodilla. Muslo. Cabeza. Cara. Boca. Labio. Diente. Ojo. Nariz. Barba. Bigote. Cabello. Oreja. Cerebro. Estómago. Brazo. Codo. Hombro. Uña. Mano. Muñeca. Palma. Dedo. Culo. Culo. Hígado. Músculo. Cuello. Corazón. Mente. Alma. Espíritu. Pecho. Cintura. Cadera. Espalda. Espalda. Sangre. Carne. Piel. Hueso. Resfriado. Gripe. Salud. Enfermedad. Amigo. Amigo. Colega. Pareja. Esposo. Esposa. Esposa. Matrimonio. Amor. Padre. Madre. Hermano. Hermana. Hijo. Hija. Abuelo. Abuela. Bisabuelo. Bisabuela. Nieto. Nieto. Nieta. Bisnieto. Tío. Tía. Sobrino. Sobrina. Humanidad. Vida. Criatura. Especie. Ser. Nacimiento. Reproducción. Producción. Geografía. Naturaleza. Campo. Bosque. Selva. Desierto. Costa. Playa. Río. Lago. Mar. Océano. Montaña. Luz. Luz. Energía. Animales. Perro. Gato. Vaca. Cerdo. Caballo. Oveja. Mono. Mono. Ratón. Tigre. Conejo. Dragón. Ciervo. Rana. León. Jirafa. Elefante. Pájaro. Gallina. Gorrión. Cuervo. Águila. Alcón. Pez. Camarón. Langosta. Sardina. Atún. Calamar. Pulpo. Insecto. Bicho. Mariano. Mariposa. Polilla. Saltamontes. Araña. Mosca. Cucaracha. Caracol. Babosa. Lombriz. Marisco. Molusco. Lagarto. Serpiente. Cocodrilo. Alimento. Comida. Bebida. Vegetal. Planta. Césped. Césped. Flor. Fruta. Fruta. Semilla. Árbol. Hoja. Raíz. Tallo. Tallo. Hongo. Ciruela. Pino. Bambú. Nuez. Almendra. Castaña. Arroz. Avena. Avena. Cebada. Trigo. Patatas. Judías. Guisantes. Rábano. Zanahoria. Manzana. Naranja. Plátano. Pera. Castaño. Tomate. Sandía. Carne. Gaseosa. Tiempo. Calendario. Calendario. Edad. Fecha. Momento. Segundo. Minuto. Hora. Día. Semana. Entresemana. Entresemana. Fin de semana. Mes. Año. Década. Siglo. Milenio. Ayer. Amanecer. Mediodía. Mediodía. Tarde. Anochecer. Noche. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Espacio. Entorno. Área. Superficie. Volumen. Región. Zona. Lado. Lado. Mundo. Planeta. Sol. Luna. Estrella. Galaxia. Universo. Clima. Clima. Despejado. Nublado. Lluvia. Lluvia. Nieve. Viento. Trueno. Rayo. Tormenta. Cielo. Cielo. Este. Oeste. Oeste. Sur. Norte. Norte. Derecha. Izquierda. Diagonal. Exterior. Interior. Materiales. Calor. Agua. Hielo. Vapor. Fuego. Gas. Atmósfera. Tierra. Piso. Suelo. Metal. Hierro. Oro. Plata. Plomo. Sal. Barro. Peso. Metro. Milímetro. Litro. Gramo. Cantidad. Total. Medida. Sociedad. Comunidad. Reunión. Encuentro. Estructura. Administración. Organización. Asociación. Asociación. Empresa. Equipo. Autoridad. Cargo. Campana. Comisión. Congreso. Consejo. Partido. País. Nación. Gobierno. Estado. Provincia. Departamento. Municipio. Democracia. Dictadura. Políticos. Presidente. Ministro. Director. Congresista. Representante. Gobernador. Policía. Bombero. Ciudad. Pueblo. Población. Villa. Obligación. Libertad. Derecho. Permiso. Prohibición. Constitución. Ley. Decreto. Norma. Economía. Consumo. Demanda. Comercio. Mercado. Servicio. Producto. Producción. Transacción. Fábrica. Almacén. Cuenta. Entrada. Dinero. Billete. Cambio. Cambio. Máquina. Precio. Valor. Hogar. Escritorio. Silla. Mesa. Cama. Dormitorio. Habitación. Cuarto. Oficina. Panel. Puerta. Ventana. Hogar. Casa. Apartamento. Edificio. Construcción. Ascensor. Escalera. Herramientas. Aparato. Cámara. Aguja. Clavo. Hilo. Cordón. Bolsillo. Bolso. Bolsa. Paraguas. Sombrilla. Pantalla. Pomo. Llave. Arma. Escultura. Libro. Revista. Cuadro. Grabado. Electricidad. Conexión. Ropa. Prenda. Manga. Solapa. Botón. Cremallera. Cinturón. Cinturón. Zapato. Gafas. Pantalón. Camisa. Camiseta. Cordones. Abrigo. Chaqueta. Calcetines. Bragas. Calzón. Sujetador. Falda. Transporte. Tráfico. Tráfico. Vehículo. Tren. Metro. Camino. Ruta. Corretera. Autopista. Avenida. Estación. Avión. Aeropuerto. Coche. Autobús. Ambulancia. Lenguaje. Lenguaje. Número. Alfabeto. Símbolo. Punto. Fuente. Papel. Carta. Expresión. Voz. Texto. Periodismo. Periodismo. Periódico. Diccionario. Documento. Informe. Noticias. Noticias. Ordenador. Japonés. Inglés. Chino. Alemán. Español. Polaco. Blanco. Negro. Amarillo. Gris. Rojo. Naranja. Verde. Azul. Rosa. Marrón. Actividades. Cultura. Autor. Actuación. Espectador. Espectáculo. Espectáculo. Entretenimiento. Arte. Cine. Pintura. Música. Música. Religión. Dios. Artículo. Educación. Escuela. Instituto. Colegio. Universidad. Clase. Curso. Estudio. Formación. Análisis. Investigación. Conocimiento. Conocimiento. Idea. Información. Forma. Manera. Modo. Estilo. Figura. Figura. Elemento. Uso. Ciencia. Bien, y hasta aquí este vídeo en el que hemos repasado 500 palabras en español que te ayudarán a mejorar y hablar como un nativo español. Si te ha parecido interesante el vídeo, te animo a suscribirte al canal para que puedas seguir aprendiendo español. También te animo a comentar el vídeo con tres de las palabras que has aprendido hoy con este vídeo y por supuesto que le des me gusta. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!